¡Suscríbete! Una de las sagas con las cuales más nos identificamos Porque siendo sinceros ¿A quién no le gusta ser una leyenda del rock? Y es por ello que el día de hoy He decidido crear una amplia pero concisa lista Con algunas curiosidades sobre Guitar Hero ¡Comencemos! Guitar Hero ha sido demandado múltiples veces A lo largo de su gran historia Por apariciones de bandas o personajes famosos Como Axl Rose por la aparición de Slash La banda Guns N' Ronces O la esposa de Kurt Cobain llamada Courtney Love Por la aparición del icónico Kurt en Guitar Hero 5 Según Ronald Kay Un desarrollador de Harmonix El concepto de Guitar Hero fue inspirado por un juego anterior Llamado Guitar Freak Y que ahora mismo se llama Gitadora y Drone Mania Creado por Bemani y producido por Konami Es al igual que Guitar Hero Mantiene un estilo muy similar Y muy retro Lo cual a muchas personas no les convencía de todo Y de hecho también contaba con un control guitarra O dos control guitarra en caso de jugar dos jugadores En una maquinita de videojuegos Pero siendo realmente sinceros Si Guitar Freaks no hubiese existido Guitar Hero no hubiese sido el éxito que ahora todos conocemos En Guitar Hero 3 El control con forma de guitarra de videojuegos Se inspiró en el diseño de una guitarra Gibson Les Paul Existe un tutorial en internet creado por Wikihow Donde te enseñan a jugar Guitar Hero Como todo un experto paso a paso Esta página ofrece un tutorial muy meticuloso Que el mismo juego no incluye Así que si quieres presumirle a tus amigos que eres un experto jugando Te la dejaré en la descripción Guitar Hero ha vendido alrededor del mundo Más de 15 millones de copias Ganando aproximadamente mil millones de dólares El tema Throw the Fire and Flames de Dragon Force Es el más difícil de tocar en cualquiera de sus modalidades Y más aún si se trata del modo experto De hecho en un video de Guitar Hero 3 Leyendas del Rock Herman Lee el creador de la canción Jugó en un nivel muy 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 difícil Pero solo pudo completar el 6% de la canción antes de perder Aún así la inclusión de esta canción en Guitar Hero 3 Aumentó las ventas de CDs de la banda Dragon Force Casi un 130% en tan solo una semana Además cuando se pone la canción en el nivel experto En la pantalla de Wii y Playstation 2 Aparece el mensaje God Look Que significa buena suerte Por lo que si se completa la canción En dicho nivel de Xbox 360 Se obtiene el logro de Inhuman Haciendo referencia al álbum Inhuman Run Fake De Dragon Force Y contando con un total de 3.772 notas Muchos de los personajes de Guitar Hero Están inspirados en estrellas reales como Jimmy Pei Que fue inspiración para Sylvie Winston Heidi Van Halen para Easy Sparks Y Elvis Presley para Heidi Knox O Jimmy Hendrix para Javier Stone Entre muchos más El DLC Death Magnetic Fue lanzado por Guitar Hero Tan solo unos días después de que Metallica Sacara su nuevo álbum el 12 de septiembre de 2008 Hyrosmeet alcanzó un mayor número de ventas Por el juego Guitar Hero Hyrosmeet Que con cualquier álbum de su lista Aunque no lo creas Guitar Hero ha sacado a lo largo de más de una década Juegos para variedad de muchísimas plataformas Como PC Playstation 2 Playstation 3 Playstation 4 Xbox 360 Xbox One Wii U Nintendo DS Y hasta para celular Todas las canciones de Guitar Hero in Core Rock de Hades Fueron lanzadas en 1980 A excepción de Because It's Midnight En Guitar Hero 3 Cuando enfrentas a Slash En la guerra de guitarras Un fan del público gritará Oh Dios mío Es Slash En el primer juego de Guitar Hero para Playstation 2 Existen dos canciones ocultas Que pueden ser desbloqueadas a través de trucos Y que son Triple A de Andrew Butch Un miembro del equipo de Wreck Octane Y Gravy Jar Shift de Wind Tunnel Syndrome En Guitar Hero Hyrosmeet La lista de canciones es más corta que la de Guitar Hero 3 Y solo hay 6 lugares Contando así Guitar Hero 3 Con 14 sedes 8 para un solo jugador Y 6 para modo cooperativo Además si en el mismo juego Tratas de usar el truco Para desbloquear todas las canciones Lograrás obtener todas las canciones A excepción de Pandora Box En la pantalla de carga de Guitar Hero 2 Se puede ver una cereza Al lado del símbolo P En una pizarra La cual hace la referencia A la canción Cherry P Que aparece en el mismo juego Si terminas Guitar Hero 2 Al final saldrá una cinemática Con las letras Live and Let's Rock Una posible referencia a la canción de Paul McCartney Llamada Live and Let's D Uno de los vestuarios de Axel Stills En Guitar Hero 1 Tour Contiene el logo de Activision Cuando vas a jugar por primera vez Guitar Hero Hyrosmeet En la pantalla inicial Aparece un texto que dice Pasa con pulsar cualquier botón para jugar La cual hace mención honorífica Al álbum de Hyrosmeet Llamado Yush Push Play Guitar Hero World Tour Aparece Lou En su forma humana Tratando de hipnotizar a la multitud No obstante esto cambia Cuando la banda se presenta al escenario Además juega un papel importante en la historia de los mismos personajes Y también hace aparición en Guitar Hero Metallica En el estudio de música de Guitar Hero World Tour Puede ser visto al lado de un monitor El cartel de Van Hellen En Guitar Hero 5 Después de desbloquear a Kurt Cobain de Nirvana Este tocará todos los instrumentos en diestro Lo que contradice el hecho de que Kurt era realmente zurdo Aunque algunos dicen que en realidad era ambidiestro En 2009 Danny Johnson recibió el premio Record War Guinness Por superar la canción Throw the Fire and Flames De Dragon Force Al 100% con una puntuación de 985,742 Y recientemente un canal llamado WhoCockMonkey Logró hacer una puntuación perfecta Con la velocidad del 125% Pero no logró superar en puntuación A Danny Johnson ¿Y a ti? ¿Qué curiosidad te gustó más? Déjalo en los comentarios Y dale me gusta si te gustaría saber más Sobre Guitar Hero O alguna otra saga Recuerda que le mando saludos a todas las personas En este tipo de videos Si quieres ser saludado Solo vea mi página de Facebook Y comparte mi más reciente video O dale retweet en Twitter Muchas gracias Los saludos de esta semana Son para las personas que compartieron Mi video anterior de curiosidades Y los saludos pendientes Por la dinámica de Facebook y Twitter Se dirán en esta semana Los saludos son para Edgar Wonder Call Alexis Almazán Manuel Zagardi Velázquez Alejandro Juárez Sebastián Camilo Mata Sánchez Ángel Galindo Corona Santiago Upegi Esteban Riverask Mario Sepulveda Díaz Brian Forero Mauricio Luna Oscar Jiménez Carlos Castañeda Cruz Jesús Espartan Katsune Miku Santiago Morado Rivero Ángel Santiago Gamboa Magdaleno Lalo Ruiz Edgar Landa Arvizu Azaid Castro López Sobrós Ramiz Sobrós Ramírez Osiris Pérez Soso Wolf Thunder 117 Oscar Alejandro Abba Thompson Diego LMG Anaquín Ulises Iván Cuauhtémoc Cabrera Leo Gamer HD Fernando Guzmán Esteban Rivera Ángel Llova Dante Noble 666 Otaku Gamer 28 Crimson Alan Rojas López Arturo Hernández Ryan Paredes Francisco Uriel Boutis Valdez Santiago Leander Llan Prieto Oscar Colemán Pérez Adrián Luis Urbano Bruno Flores Ponce EG 0126 Azumet Ismael Antoni Trujillo Solís Ángel Escobar Mejía Emiliano Sánchez Miquel González Ismael Antoni Trujillo Solís Y a Maximiliano Barrios López Y Arturo Hernández Música 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 Gracias por ver el video.